Estaban todos bailando en una fiesta privada De pronto que llega un cojo al ritmo desatonado Le abre el campo la gente soltando el carcajadón Y toda la gente dice que bien baila este cañón Anda listate gordita ve a bailar con ese cojo Anda acércate a la pista pa' bailar este cumbión ¿Con cuál cojo? Pregunto yo ¿Con cuál cojo? Pregunto yo ¿Con cuál cojo? Pregunto yo Por aquel cojo te digo yo ¡Ándale cojo! ¡A bailar! El cojo les dice a todos yo solo voy caminando Es que con tu caminar parece que vas bailando Pero no crean que mi aguito hay que seguir el vacilón Hay muchas mujeres guapas guayos ¿Cuál cojo? Pregunto yo ¿Cuál escojo? Pregunto yo ¿Cuál escojo? Pregunto yo A la gordita te digo yo Y si tú quieres bailar al ritmo de esta tonada Deja que te enseñe el cojo y se te pegue esta cojeada Mueve muy bien la cintura con un ritmo charangón Cuando estés dentro de la pista pégate a un buen bailador Yo soy cojo, muy chistoso, muy simplón y novelero De tantas mujeres que hay Guayos, ¿Cuál escojo? Pregunto yo ¿Cuál escojo? Pregunto yo A la flaquita te digo yo Bandeja, le duro a otro Oye Gracias por ver el video